¡Hola, Superpatrulla! ¿Qué pasa? ¿Bebe Ben se perdió en su camino a casa desde la ciudad? Parece que Matt ha encontrado una pista. Esas huellas pequeñas de neumáticos van a esa calle lateral. ¡Mmm! Es demasiado estrecho para un auto. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ey! ¡Es Troy, el tren! ¡Ey, Troy! Bueno, en realidad sí necesitan ayuda. Son demasiado grandes para esa calle lateral y creemos que Bebé Ben está perdido abajo. ¿De verdad? ¿Irás a ver si Teddy tiene algo pequeño que pueda ayudar? ¡Gracias, Troy! ¡Hola, Teddy! ¿Preparándote para una noche de observación de estrellas? ¿Tienes tiempo para ayudar a Troy con algo antes de que oscurezca? Bebé Ben está perdido y la Superpatrulla pensó que podría estar en una calle lateral estrecho. ¡Mmm! ¡Necesitamos un pequeño vehículo para ir a buscarlo! ¡Ajá! ¡Uno! ¡Ey! Normalmente una grúa sería ideal, pero necesitamos a alguien aún más pequeño. ¡Uno! ¡Qué gran idea, Teddy! ¡Un tuk-tuk sería perfecto para el trabajo! ¡Vamos a buscar a Bebé Ben antes de que caiga la noche! ¡Gracias, Teddy! ¡Gracias, Teddy! ¡La Superpatrulla estará muy agradecida! gracias por ser tan rápido troy la noche está cayendo rápido vamos a descargar a nuestro nuevo qué lindo cómo te llamas pequeño tal es un placer conocerte la superpatrulla necesita que vayas por una calle lateral estrecha y encuentras a bebé ven ahí están a peines vamos a ver cómo creemos que esas pequeñas huellas de llantas te llevarán a bebé ven esperemos que lo encuentren rápido pronto estará completamente oscuro y bebé ven estará asustado lo han encontrado gracias a dios por eso vamos todos vamos a decirle a troy las buenas noticias qué buen momento el papá de bebé ven también está aquí puedes dejar de preocuparte ven mira quién ha vuelto mat tiene razón tao el tuc-tuc también tuvo un papel importante en el rescate gracias es hora de llevar a tao de vuelta al almacén ahora gracias por dejar ayudar troy eres uno en un millón buen momento buenas noches nos vemos en la próxima adiós a todos dulces sueños troy el tren el tren hola carrie ocupado el día no estás entregando flores a las mamás de auto city asombroso que te pasó carrie tu automóvil está cargado de flores y se le reventó un neumático tienes razón troy tenemos que ir al almacén y encontrar un vehículo que pueda ayudarnos hola teddy troy está aquí bajamos las escaleras y vemos lo que quiere el neumático de carrie explotó y no puede entregar flores a las mamás en el día de la madre puedes ayudar i a 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 ¿Un camión cama plana? ¡Eso es perfecto! ¡Gracias, Teddy! ¡Troy! ¡Vamos a desempacar el vehículo especial de inmediato! ¡Hola, cama plana! ¿Cuál es tu nombre? ¿Flabby? Bueno, Flabby, tenemos un gran trabajo para ti. A Carrie se le reventó un neumático y no puede entregar sus flores. ¿Puedes ayudar? ¡Carrie es Flabby! ¡Ella está aquí para ayudarte! ¡Flabby te ayudará a entregar tus flores! ¿Qué hacemos ahora, Flabby? ¡Abre tu puerta, Carrie! ¡Flabby necesita conseguir tus flores! ¡Bien! ¡Flabby descargará las flores a su camión! ¡No te preocupes, Carrie! ¡Flabby te cargará en la plataforma también! ¡Qué bellas flores! ¡Oh, oh, Flabby, ¿no se te caerán las flores cuando bajes de tu plataforma, Carrie? ¡Prepárate, Carrie! ¡Wow, Flabby! ¡Vamos en camino! ¡Gracias por ayudar a Carrie y Flabby! ¡Feliz Día de la Madre! ¡Gracias, Troy! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, amigos! ¡Hey, Troy! ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a hacer un muñeco de nieve? ¡Eso suena divertido! ¡Mira! ¡Ahí está Tom! ¡Tom está en camino a ayudar a Susie! ¡Ella se descompuso y necesita ayuda! ¡Vamos a ayudarla, Troy! ¡Cuidado, Susie está en la cima del lago congelado! ¡Si conducen en él, podrían dañarse! Creo que Troy tiene una idea. ¡Vayamos al almacén a Autocity y encontremos un nuevo vehículo que nos pueda ayudar! ¡No te preocupes, Susie! ¡Troy volverá pronto! ¡Hola, Susie! ¡Susie está en problemas en el lago y no puede conducir! ¡Necesitamos un vehículo para rescatarla! ¿Tienes alguna idea? ¡Susie está en problemas en el lago! ¡Buena idea! ¡Un helicóptero puede rescatar a Susie arriba del hielo! ¡Susie está en problemas en el lago! ¡Susie está en problemas en el lago! ¡O para los escuelas! ¡Fuera! ¡Un helicóptero puede rescatar a Susie! Volvamos Muy bien, Troy. Vamos a armar nuestro nuevo amigo. ¡Héctor! Tenemos un trabajo importante para ti. Susy está descompuesta en el lago congelado. Ella necesita ser rescatada antes de que se rompa el hielo. ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Héctor! ¡Tienes que rescatar a Susy rápido! ¡Nos estamos quedando sin tiempo! ¡Bien hecho, Héctor, por rescatar a Susy! ¡Tom te arreglará ahora! ¡Buen trabajo a todos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Hey, Lily! ¿Qué estás haciendo hoy? ¡La boobie! ¿Vas a alcanzar a tu amigo Amber? ¡Con cuidado! ¡Oh, no, Lily! ¡Oh, no, Lily! ¡Troy! ¡Menos mal que andabas por aquí! ¡Buena idea! ¡Volvamos al almacén y pidamos ayuda a Teddy! ¡Hola, Teddy! ¡Ven rápido! ¡Troy está abajo y él realmente necesita tu ayuda! ¡Lily se ha caído al lago! ¡Necesitamos rescatarla antes de que ella se hunda! ¡Troy, no te preocupes! ¡Teddy sabe exactamente qué hacer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, pequeño avión! ¿Cuál es tu nombre? ¿Penny? ¡Tenemos una emergencia! ¿Nos puedes ayudar? ¡Bien hecho, Penny! ¡Salvaste a Lily! ¡Troy, ¿deberíamos llevar a Penny de vuelta al almacén? ¡Todo! 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 ¡Gracias, Troy! ¡Gracias, Troy! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!